Muy buenos días, llegó el fin de semana, espero que todos estén muy bien y les quiero compartir algo bastante práctico, alusivo al 15 de septiembre para que ustedes puedan compartir con todos los clientes un poquito de variedad en todos los productos que ustedes tienen para todos los clientes diferentes y para compartir en la casa y que puedan hacer y disfrutar en este 15 de septiembre. Para los que no me conocen, mi nombre es Gina Villegas y hoy vamos a hacer unos alfajores con la pasta de color para que sean alfajores más patrióticos como estos que tengo acá. Los voy a rellenar con un ganas de chocolate blanco y a la orilla les voy a colocar coco y vamos a teñir la pasta. Es una receta muy fácil, es muy práctica, brinde un montón, es económica, entonces ustedes van a ver qué rica que es. Entonces vamos a dar inicio. Acá en la batidora tengo 100 gramos de mantequilla o margarina, lo que ustedes gusten, 75 gramos de azúcar impalpable o azúcar en polvo, les voy a colocar una cucharadita de ralladura de limón. Siempre utilizo mi microplano para hacer las ralladuras porque es un poquito más práctico a la hora de rallar. Entonces voy a utilizar el microplano para rallar y esto lo vamos a llevar a cremar por unos 5 minutos minutos con la paleta en la batidora. Primero que nada vamos a cremar. Vamos a utilizar harina maicena y maicena. Las dos proporciones van a ser diferentes. Vamos a utilizar 150 gramos de maicena, que es una taza de maicena. En la receta van a estar en gramos y en tasas para que ustedes no se pierdan. Son 150 gramos de maicena lo que vamos a utilizar. Y 100 gramos de harina que son 3 cuartos de taza. Entre los secos vamos a colocar también para tamizar, mientras que la grasa va cremando. Media cucharadita de bicarbonato de sodio y una cucharadita de polvo de hornear. Todo lo vamos a tener juntos para tamizar. La ralladura la colocamos con el azúcar y la mantequilla para cremar, para que suelte más sabor. Entonces la vamos a colocar acá. Vamos a utilizar media cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de ron y dos yemas de huevo. Vamos a abrir los huevos para utilizar dos yemas. ¿De qué función cumple la maicena? Los alfajores en realidad son de pura maicena, ¿verdad? Porque es lo que le da más suavidad y hace que se desboronen en la boca. Entonces por eso es que utilizamos la maicena, queda una pasta más suave, es más bronosita por si es de maicena. Voy a incorporar las yemas. En realidad los alfajores deberían ser de pura maicena. Solo que les colocamos un poquito de harina para tener un poquito más de consistencia. Que sea más fácil de trabajar. Sin embargo, los que yo, esos que vamos a preparar, igual yo los voy a laminar para que sea más fácil. Porque la pasta queda un poquito suave y nos cuesta más trabajarla. Voy a incorporar la vainilla. vainilla. Puede ser vainilla oscura o vainilla clara. Solo que no colocamos mucho para evitar que nos cambie mucho el color. Pues acá no se van a ver porque los vamos a hacer de color, pero es mejor. Se va a hacer en otro bol para camisar. Acá teníamos todos los ingredientes secos. Los vamos a tamizar. Muy importante, tamizar polvo de hornear, bicarbonato de sodio. Todos los ingredientes secos los vamos a tamizar. El azúcar en polvo también es muy importante, que antes de que nosotros la vamos a colocar en la batidora, para cualquier preparación, siempre las vamos a tamizar. La ralladura de limón es opcional. Si ustedes no quieren, la pueden omitir, porque no les gusta el saborcito del limón, o porque ustedes quieren que los alfajores sepan almendras, coloquemos esencia de almendras. Ahí podemos hacer variaciones. Ya tenemos esto tamizado, nos vamos a venir de golpe a incorporar todos los ingredientes a la batidora. Y nada más, vamos a dejar que esto se bulte. Para venir ya a formar la pasta. Y en la batidora nada más, vamos a dejar que todo se haga en una sola mesa. ¿Qué es laminar? ¿Y qué es laminar? ¿Qué es laminar? Ahora vamos a colocar entre dos papeles con un rodillo, para venir a tirar la pasta. Para que sea más fácil trabajarla. Nada más le vamos a dar tiempo que se nos una toda la mezcla. Que se nos haga una sola pelotita. Como nosotros le vamos a colocar color, perdón, y la vamos a amasar un poquito, vamos a desarrollar el gluten. Entonces, por eso también es importante que la vamos a laminar, la vamos a refrigerar, la vamos a llevar al congelador y luego la vamos a cortar. Entonces, cuando nosotros terminemos y desarrollamos gluten, esa pasta va a reposar por lo menos unos 30, 40 minutos en el congelador y ella va a volver a tomar la consistencia. ¿Nada más para qué? Porque si no, cuando cortamos un círculo, se nos encomen. Entonces, es para evitar eso. Nada más yo estoy dando tiempo que se le une. Para sacar la masa de la batidora. Es un aproximado entre 15 y 20 alfajores. Le pueden salir de una receta dependiendo del tamaño que ustedes lo vayan a preparar. Hay que darle tiempo que la borona se haga en una sola en la batidora. Porque ella solita se va a unir toda. Vamos a limpiar aquí la espátula. Y vean. Ella va a estar así. Limpia todo el tazón de la batidora. Se hace una sola pelotita. Vean que es una pasta súper manejable en realidad. La mantequilla la uso fría. Preferiblemente que esté fría. Ya la voy a terminar. Cuando ya yo tengo esto aquí, voy a dividir la mezcla en dos. Y a una le voy a colocar color azul y a otra color rojo. ¿Qué colores estoy utilizando? Estoy utilizando los colores de la marca de Cherry and Cake. Ustedes pueden conseguir en tips. El rojo y estoy utilizando. El color hair es del rojo. Y el azul imperial es de los premium. Para que me den esos colores que yo he utilizado para la final de la receta. Para que los colores sean más uniformes. Entonces, acá tengo la mezcla. ¿Qué cantidad voy a colocar? Depende del color que yo quiera. ¿Sí? Que sí deben ser en gel. Deben ser en gel. Sí, es preferiblemente en gel. Líquido no, porque nos va a aumentar un poquito la cantidad de la suavidad de la pasta. Y en polvo, a veces cuesta un poquito más desintegrar el pigmento. Entonces, es mejor en gel. Vean que rápido que se usa. ¿Aquí hay una batidora manual que se usa? Sí, lo puedes hacer con una batidora manual. No hay ningún problema. Esto sí lo pueden hacer hasta mano. Hasta con la mano lo pueden hacer amasando un poquito, uniendo. Si tienen un estrío, también lo podemos hacer. Ya yo aquí tengo la pasta. Le voy dando el color. Vean qué colores más bonitos, qué colores más intensos. Y con un poquito, ¿verdad? Y lo importante, estamos trabajando una base de grasa. Que ya por su base, va a ser de color amarillo. Y sin embargo, no nos afecta el color, ni la fumentación. Cuando utilizamos colorantes que sean apropiados y de buena calidad, no nos afectan tanto a veces las bases en este tipo de preparaciones. Acá, ya tenemos el rojo. Voy a lavarme las manos para hacer el asunto. Estoy preparando alfajores. Estoy preparando unos alfajores. Estoy preparando unos alfajores, imitando la barrera de Costa Rica para que ustedes le puedan ofrecer a los clientes un detalle diferente para este 15 de centímetro. Ahora voy a estirar y voy a hacer el asunto. Un horno precalentado. Importantísimo horno precalentado de 150 Fahrenheit o 180 grados. Si no se quieren embarrar tanto las manos, pueden utilizar guantes para no mancharse, pero igual. Ahora, nos lavamos las manos y no se pega tanto el color. Ahora que demos el color necesario. Azul imperial de la marca de Cherry & Key es lo que yo estoy utilizando, de los premium. Y el color gel de los rojos, que es un rojo navidad que yo estoy utilizando. ¿Cuántas gotitas de colorante? Depende. Yo coloco tal vez unas 5 o 6 gotitas, puede ser de cada color. Porque ahí va a depender mucho del color que usted quiera dar. Pero por lo menos para este rojo que yo estoy dando y este azul, unas 6 gotitas podrían colocarlo. Y también depende mucho de la receta que ustedes estén haciendo. Para la que yo estoy haciendo, estoy utilizando esto. Ustedes lo pueden variar un poquito. Voy a poner un poquito de harina para quitarme esto que tengo aquí. Ven, como yo estoy amasando acá, es muy importante el otro proceso que yo voy a hacer de laminado. Vean que yo estoy amasando para unir el color, pero como lavando, no estoy como tampoco dando tanta fuerza a mi mezcla. Para no desarrollar tanto gluten. La receta va a quedar en la página de tips, en la página de sin secretos condones. Y si no, ya casi se las voy a repetir. Voy a lavarme las manos. Vamos a ir repitiendo la receta. Utilizamos 100 gramos de mantequilla. Vamos a utilizar 75 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable tamizados. Dos yemas de huevos. Una cucharadita de ralladura de limón, que es opcional. Media cucharadita de vainilla. Una cucharadita de ron. 150 gramos y 100 gramos de harina de trigo. Que sea una harina todo uso o baja en proteína, o sea, nacarina. Y si esos colorantes se pueden usar para dar color a la masa del queque. ¿Para qué? Para dar color a la masa del queque. Sí, claro. A ver, los podemos utilizar. Ahora sí, vamos a venir con el laminado. ¿O qué es laminar? Laminar es colocar la mezcla entre dos papeles. Y vamos a hacer eso. Entre dos papeles de horno. Yo siempre utilizo mi rodillo con las ligas. Porque ellos me van a determinar el grueso de mi pasta. Entonces, yo voy a estirar entre dos rodillos. Entre dos papeles, perdón. Con el rodillo. Para venir a llevar mi pasta al refrigerador. Vamos a estirar acá. Entonces, acá lo que nosotros logramos hacer no es estar colocando grandes cantidades de harina a la hora de estirar. Para no afectar la calidad del producto. El rodillo con las ligas nos va a decir hasta qué momento nosotros podemos estirar o podemos dejar de estirar cuando ya el juega. Entonces, eso es lo que nos ayuda el rodillo. Aquí si el ron es opcional. El ron cuenta como un saborizante también y es lo que nos ayuda a dar un poquito de humedad. Si ustedes no quieren colocar ron, podrían colocar juguito de naranja o una cucharadita de agua. Pero tenemos que colocar algo para que nos ayude con la humedad. Esa cantidad hay que agregarla en agua para que nos dé humedad o en leche. Aquí vamos a ir estirando. Sáquenme los que tengo del congelador listo. Por favor. Bien, entonces nosotros vamos estirando entre los dos papeles. Y va a ser más fácil porque no estamos colocando esas cantidades grandes de harina para ir estirando. Entonces no afectamos la calidad del producto. Estos son los que me quedaron de los que hice ayer y ya tengo listos. Entonces yo voy a colocar esta acá. Y esta otra acá. Esto se va a ir al congelador durante aproximadamente 30, 35 minutos, 40. Que ya los podamos cortar y se mantenga la estabilidad. Entonces se van al congelador y van a salir de esta forma. Están súper duritos, vean. Yo tengo una bandeja con engrasada y si no la tienen engrasada le van a colocar un papel de horno. Yo los voy a hacer con un cortador circular. Cualquier cortador que sea redondo. Hay unos que tienen huequitos en el centro, figuras de estrella. Que son para alfajores o para hacer nidos de amor. Y vamos a ir cortando. Limpiamos bien. Este cortador que yo estoy utilizando es de 4 centímetros. Pueden utilizar uno más pequeño, uno más grande. Solo que el alfajor no es tan grande tampoco. Aquí vamos a ir desprendiendo. Ahorita vamos a trabajar con los recortes que nos quedan por ahí. Es más fácil trabajar la pasta congelada que la pasta fresca. ¿Para qué? Para que no se les encoje. Para que mantengan su tamaño. Todo esto es muy importante. Queden más bonitos. Que si se puede dejar congelar de un día para otro o solo 30 minutos. Claro, esta que yo estoy utilizando, de hecho fue la que hice anoche. Para hacer los primeros. Que ya tengo listo. Y la dejé toda la noche en el congelador. No pasa nada. Ustedes la pueden dejar toda la noche. La pueden tener lista la pasta y congelada. En el momento que les encargan los alfajores. Nada más van a humillar. Ok. Acá. Así como están. Se van. Horno precalentado. 350 Fahrenheit o 180 grados. Durante 12 o 15 minutos. Simplemente. Que estén cocinaditos. Orillitas. Un poquito doraditas. Nada más es lo que buscamos. Acá. Como son de colores. Nada más vamos a buscar consistencia. Entonces acá nos los llevamos. ¿Qué pasa con los recortes? Los recortes que nos quedan. Vamos a tratar de no desperdiciar nada. Entonces. Lo que vamos a hacer nuevamente. Es a unir. Lo que nos queda. Nada más. Acá. Para no desperdiciar nada. Los vamos a colocar nuevamente acá. Yo coloco entre los dos papeles. Y vamos nuevamente a estirar. Que con esos rodillos. ¿Cuál es el grosor que se ocupa para la pasta? Sí. Son cinco milímetros. Con estas ligas. El rodillo para fondant sirve también para estirar pasta para galletas. Sí. Este también sirve para estirar fondant. Para hacer las galletas. Y estas ligas son de cinco milímetros. Las ligas son de Wilton. Vienen en un paquetito con tres ligas de diferentes tamaños. ¿Y dónde puedes conseguir la receta? La receta la puedes encontrar en la página de Sin Secretos Condores. Y en la página de Tips. Ahí les va a quedar el video. Y la receta. También todos los utensilios que yo utilicé. Para la preparación. Igual todo lo que estamos utilizando. Ustedes lo pueden encontrar en Tips. De esta forma. Los recortes que tenía. Los puedo otra vez reutilizar. Los voy a dejar así. Los llevo nuevamente al refrigerador. Cuando salen los otros. Puedo seguir utilizando. Eso. Siempre y cuando yo no sobre amase. Desarrolle mucho gluten. A la hora de trabajar la pasta. Eso es lo que tenemos que cuidar un poquito. Vamos a recoger aquí. Aquí están las galletitas ya listas. Así que yo tenía preparadas. Las galletitas de alfajor. Son un poco sensibles. Porque como. Quedan un poco suaves. Entonces nosotros las vamos a trabajar con cuidado. Porque es una galletita suave. Entonces vamos a tener cuidadito como. Para irlas trabajando. No es que las podemos tirar por ahí ni nada. Yo preparé un ganache. Un ganache de chocolate blanco. Hemos preparado muchas veces. Entonces. Igual ya lo tengo listo. Porque necesito que esté un poquito consistente. A la hora de rellenar. Que fue lo que utilicé acá. Acá utilicé. 250 gramos de cobertura 110. Y le coloqué. 125 gramos de crema dulce. Que es crema de leche. Y una media cucharadita de esencia de coco. Para hacer un relleno de ganache de chocolate con sabor a coco. ¿Se refrigera o se congela? ¿Se refrigera o se congela? Yo prefiero congelarla porque es más rápido para poderla trabajar. ¿Qué si puede decir una marca de colorante? Las marcas de los colorantes que estoy utilizando son de Cherry and K. Esta es el azul imperial. Y este es el rojo navidad del color gel. Esta es. Son dos variedades. Esta es de la gama de los premium. Y estas son los color gel. Los dos son de muy buena calidad. Y los pueden encontrar en tips. Yo tengo un poquito de coco deshidratado. Que voy a pasar por el bordecito. Y con una boquilla y una manga. Una boquilla número 10 o 12. Voy a venir a rellenar. Para que me quede. Más uniforme el relleno. Yo utilicé un relleno blanco. Porque como quiero poner una capita de un color y otra de otro. Por hacer azul, blanco y rojo. Lo voy a hacer de esta forma. Y voy a venir a colocarles. En el borde. Coco deshidratado. ¿Cuánto hay crema dulce? A 250 gramos de cobertura. 125 gramos de crema dulce. Y acá los vamos a ir montando. Vamos a ver si esta boquilla está como raqueadilla ahí. Debe tener. Un pedacito de chocolate. Y. 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 Un grumillo de chocolate en el taquilla de la boquilla. Vamos a ir colocando una blanca, rojo y azul. Y vamos a ir presionando para ir colocando el coco alrededor. ¿Qué número de boquilla usa para el relleno? 10 o 12. Un pedacito de chocolate por aquí pegado. ¿Qué si la receta del relleno está en la página? La receta del relleno también está en la página, sí. En la receta les va a salir los alfajores y también toda la elaboración del relleno con todo. Claro que sí. Y aquí vamos a ir colocando. El ganache hay dos formas de hacerla. Podría ser que ustedes van a fundir el chocolate y luego le van a agregar la crema dulce también caliente y van a mezclar. O también podrían hervir la crema dulce y colocar el chocolate bien picadito para irlo fundiendo más fácilmente. Cualquiera de las dos formas lo pueden confeccionar. Confeccionar o colocar todo junto. La crema dulce como el chocolate y llevar al microondas de 30 en 30 segundos. Y ahí lo van a ir mezclando hasta ir consiguiendo. Y lo van a dejar reposar hasta que esté así pastosito porque lo vamos a utilizar para relleno. Acomodamos donde rellenamos para poder venir a pasar por el coco. Yo a este ganache le coloqué esencia de coco. Ustedes también podrían variar el sabor de la esencia. Hacemos rellenos a base de ganache porque es un poquito más de grasa y se mantiene mejor la textura de la galleta. Y porque yo los quiero del color de la bandera, entonces que sea el relleno blanco. Si lo fuera a hacer con dulce de leche y tradicional, con la pasta sin teñir, también podrían jugar ustedes con eso. Aquí vamos a ir rellenando. Los podemos hacer, armar y podemos vender en cajitas. Los podemos mantener hasta 3 o 4 días. Empacaditos para que ustedes los puedan vender. Vamos a ver cómo están estos. Lista para revisar el horno. Ya casi van a estar listos. La idea es que ustedes también en estos días puedan ofrecer temas diferentes a todos los clientes. Y un poquito más de variedad para que puedan seguir emprendiendo. Vamos a colocar aquí, uno en rojo, otro en azul, otro en rojo, otro en azul. Vamos a colocar aquí. Vamos a retirar ¿Qué precios se pueden vender? Los puedes vender de 450 colones en adelante ¿Qué te varía? Si utilizas margarina o utilizas mantequilla Que son dos costos diferentes Y de muy muy diferentes A lo que vale una barra de mantequilla dos finos A lo que vale una barra de margarina taste O una margarina clásica Vean que bonitos que se ven Vamos a colocar coco para que también sea un producto Que nos identifica más a nosotros Entre la cultura y las cosas más tradicionales Espera para revisar algo no me está mal ¿Qué os da butter alGo? Porque hacer un feeble azul No puedes ver un entonces ¿Qué te parece la mejora? Creando unağlada Atención Las escuelas Las escuelas Que se usó mantequilla y margarina. Mantequilla, pero pueden utilizar margarina taste, no hay ningún problema. Pasados los 12 o 15 minutos, ya el alfajor va a estar listo, va a estar así, entonces vean que nada más está, lo vamos a tocar, el está durito, nada más buscamos que el bordecito está un poquito, los vamos a colocar sobre una rejilla, súper importante, y los vamos a dejar enfriar. Si ustedes no usan tapetes para hornear, debemos engrasar un poquito la bandeja o colocar un papel de horno, para que no se les peguen. ¿Por qué? Porque es que si no el fondo, el fondo del alfajor queda un poquito raspadito, entonces para buscar que el fondo quede bonito, vamos a engrasar bien la bandeja o utilizar papel de horno. Y de esta forma ya nada más los vamos a dejar enfriar, para que ustedes los puedan disfrutar en la tarde para el café o para reemplazar a todos sus clientes, por ahí para que puedan vender opciones diferentes. rellenar. Aquí están ya los que horneamos, los que ya tenemos preparados, para que ustedes puedan seguir preparando cositas diferentes en la casa, espero que esta receta les encante, la puedan preparar en la casa, vean que es muy fácil, muy práctica, si no tenemos el chocolate para hacer el ganas, rellenarlos con dulce de leche, no importa, con ganas de chocolate, con Nutella, con lo que usted tenga en la casa, los puede rellenar. La idea es que usted pueda preparar las recetas que venimos compartiendo todos los días con ustedes. Espero que pasen un lindo fin de semana, cuídense mucho, sigámonos cuidando, que cada día esto ha crecido más, para poder salir pronto de todo esto, pasen un lindo fin de semana y nos vemos el lunes si Dios lo permite con una idea más.